El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, Atrián podría evolucionar a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, mientras se aleja de costas mexicanas. Su circulación ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en el occidente mexicano y durante la mañana, vientos con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Por otra parte, la onda tropical número 8 se integrará con la zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical frente a las costas de Oaxaca y Chiapas, originando lluvias puntuales torrenciales en Oaxaca y Chiapas, así como lluvias fuertes e intensas en el sureste del país y la península de Yucatán. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y rachas fuertes de viento. Asimismo, un canal de baja presión sobre la mesa del norte y la mesa central originará lluvias fuertes, tormentas eléctricas y posibles granizadas en ambas regiones, incluido el Valle de México. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente muy caluroso en Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.